Música Hola, soy un pan skater y mi destino es llegar a la tostadora o a algún sitio para poder convertirme en una leciosa tostada No sé si lo conseguiré, pero conducir este monopatín es muy difícil Atención, la tostada skater se acerca a su destino con el monopatín ¿Logrará aparcarlo y subir arriba? Hombre, claro, no va a subir abajo, anda yo también La tostada hace un pequeño giro para poder aparcar y lentamente se acerca a su destino Después de tropecientos mil años, consigue subir a lo que parece ser un mueble de la cocina ¿Se caerá o conseguirá llegar arriba? Vaya, parece que quiere bailar un poco, pongámosle música Siguió por el camino correcto Y... lo consigue Parece que la tostada tiene un plan perfecto Y es ir por la pared, le funcionará Veámoslo Ahí va, pero... Se queda atascada en mitad del camino, pero logra escapar Ahí la vemos, poco a poco avanzando para llegar a su destino La tostadora La tostada Spiderman se desplaza a través de las paredes Aunque solo hay una, no sé qué digo, pero bueno Parece que casi lo tiene y se cayó encima de la sartén Ahora mismo tiene otro medio de transporte La sartén Se desplaza con ella para poder tostarse y así hacer menos ejercicio Finalmente, después de hacer varios intentos, consigue tostarse en ese lado Encendiendo la encimera e intentando apartar la sartén para que no le molestara Atención, ahí la vemos Se acerca y... Se convierte en tostada Logró su objetivo Solo debes pinchar ahí Tiene que ir a suscribirse En ese hermoso botón Y cambiar el color totalmente gratis para vos Alistrame e inventé una canción Para llamar tu atención Para llamar tu atención